hola amigos como están andamos aquí de paseo por waldos viendo todas las decoraciones que hay la verdad que yo ya tenía mucho tiempo que no venía a waldos y quedé encantada con tantas decoraciones que hay para el hogar aparte de eso hay cosas para bebé cosas para las mascotas cosas de uso personal la verdad es que está muy bien también me encantó los precios que waldos maneja son precios súper accesibles por ejemplo aquí estoy viendo estos vasitos de 9.99 que la verdad están a muy buen precio y qué decir de las decoraciones de primavera hay canastas organizadores flores girasoles hay una gran variedad de cosas y artículos para el hogar que la verdad a mí me tienen fascinada la razón por la que yo no había venido a waldos que ya tenía mucho tiempo sin venir es que me queda un poquito retirados de donde yo vivo me queda a 45 minutos este waldos está en monclova coahuila y la verdad se los recomiendo mucho miren estos flascos que son como para guardar que las galletas o el cereal la pasta estos están bien económicos aquí en waldos porque en otras partes los he visto a mucho mayor precio y qué decir de este guante que me encantó este guante está en 19 99 y es un guante de microfibra que te lo pones limpias todo el polvo que se acumula en tu hogar y listo lo metes a la lavadora o lo puedes lavar a mano y ya está me encantó y aquí hay muchas cositas bien económicas para las mascotas la verdad que los precios de los accesorios los platitos todo para las mascotas es de un costo muy elevado pero en waldos puedes encontrar buena calidad y un precio más accesible nosotros tenemos dos mascotas y la verdad que hemos comparado muchos precios y lo de waldos de verdad que sí se los recomiendo muchísimo porque les va a rendir su dinero la verdad es que me animé a hacerles este vídeo porque quise compartir con ustedes todas las cosas que podemos encontrar para el hogar a un súper precio ya que ahorita pues están los costos en todas las cosas bien elevados y nosotros podemos tener nuestro hogar bien bonito bien arreglado y lo mejor es que es con muy poquito presupuesto la verdad que a mí esta tienda me encantó miren por aquí me encontré esta cajita que es para organizar el maquillaje la verdad se me hace muy buena opción si vamos a viajar organizar el maquillaje ahí y ya no andar batallando de que no encontramos algo de nuestro maquillaje me parece perfecto y el precio súper accesible y por aquí llegamos a la parte dulce de este vídeo los snacks los chocolates la verdad es que waldos tiene una gran variedad en dulces en chocolates y la verdad que bien ricos y qué decir de estas bebidas que yo jamás había visto déjenme saber en los comentarios si ustedes ya las probaron si ustedes ya sabían de estas bebidas yo la verdad es la primera vez que veo estas bebidas pero compramos una y 10 de 10 se las recomendamos muchísimo y pues la verdad están a un precio accesible vienen combinando ahí sabores la verdad algo para mí diferente pero bien rico y bueno este fue el recorrido por waldos ahora acompáñenos a petco y bueno ya estamos aquí en petco donde van a encontrar todo para sus mascotas vestidos suéteres alimento camas carriolas snack la verdad que a mí esta tienda me tiene fascinada acaba de abrir en munclova y todo lo encuentras para tus pequeños peludos la verdad que a mí me encantó y pues aquí los dejo con el vídeo para que ustedes echen un vistazo y 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 no me podía ir sin antes mostrarles mi lugar favorito de esta tienda la verdad es que fue la galletería fue algo bien bonito el plus de esta tienda y lo mejor de todo es que puedes traer a tus mascotas te dan un carrito así como de compras lo pones ahí y hacen las compras junto a tu pequeño peludo la verdad es que esto me fascinó la verdad se los recomiendo muchísimo esta tienda y y bueno este fue el recorrido por petco déjenme saber en sus comentarios si quieren más vídeos como este la verdad es que yo encantada de traerse los de que ustedes conozcan más de coahuila de Monclova de sus alrededores y si te gustó este vídeo no olvides suscribirte compartirlo darle like mi nombre es Evelyn y nos vemos en el próximo vídeo y